hola qué tal estimado amigos un saludo especial para todos ustedes en este segundo vídeo así es aunque nuevamente regresaron los apagones como ustedes están viendo así aunque sea lazo nos avisaba este tipo de noboa ni eso y como está también lo que un diputado mexicano fernández noroña ha decidido poner una denuncia el día ayer más o menos casi hora de la tarde de la noche en la fiscalía mexicana en contra de daniel noboa así actual presidente del país porque por el tema de la embajada de méxico en quito y jorge glas así es lo han denunciado por secuestro y además también piden su extradición y vean lo curioso no porque en la consulta popular tenemos una pregunta de la extradición tal vez tal vez yo vote así tal vez yo vote sí porque créanme que si se da esto la extradición tal vez daniel no voy a ser el primer presidente o expresidente del ecuador que sea sea extraditado a méxico porque lo están pidiendo en méxico y hay que recordar que en méxico no tenemos fiscal 10 20 no tenemos jueza camacho león saquicela terán y toda esta tracalada que se prestan para este tipo de sinvergüencería así me estimó entonces esto es la noticia que quiero compartir con ustedes entonces vamos a mostrar la captura de pantalla inmediatamente del diputado mexicano aquí está fernández noroña acabamos de interponer una denuncia por el asalto a la embajada de méxico en ecuador solicitamos la atención de daniel no boa y su extradición a méxico están pidiendo es decir detención y extradición a méxico como les repito no hay en méxico la la justicia si es está en un nivel bueno no es un nivel sino en varios niveles mucho mejor que la ecuatoriana méxico también es un país del tercer mundo pero si ponemos en niveles de ecuador sería décimo mundo para que se den cuenta méxico tercer mundo méxico décimo disculpen ecuador décimo mundo entonces vamos a mostrarlo ahora sí la la el documento en el mono segundito que aquí ya lo tengo listo para que ustedes puedan leer lo vamos a leerlo con todos ustedes a ver ahí está aquí está el documento no del del asamblea no no es bueno es asamblea está diputado congresista senadores lo mismo no aquí está víctima directa jorge david la espinel ofendido víctima indirecta josé gerardo rodolfo fernández noroña imputado daniel roy gil chris no boa sin delito secuestro asunto se presenta escrito denuncia y querella que esta fecha 15 de abril a las 14 y 20 de la tarde 2 y 20 de la tarde cuando se hizo la noticia más o menos fue como las 4 o 5 de la tarde por ahí bien entonces aquí está dice el doctor alejandro gears manero fiscal general de la república de méxico así el fiscal general de méxico se llama alejandro gears manero josé gerardo rodolfo fernández noroña por mi propio derecho en mi calidad de ofendido y víctima indirecta del delito señalado señalando como homicidio para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones incluso de las de carácter personal bueno ubicado tal 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 alcaldía benito juárez etcétera etcétera y dice aquí por aquí el licenciado en derecho manuel mancilla moya quien cuenta con cédula tal 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 y bueno aquí se pasante en derecho michel monserrat garcía con autorización profesional para ejercer de bueno aquí están los abogados que en legales tiempo y de forma por medio del presente escrito con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 tal tal los articulados de la constitución de méxico bueno aquí también el código penal etcétera etcétera aquí está hablando de articulados vamos a lo principal vengo a presentar denuncias y querella en contra el señor daniel roy gil chris novoazin y de quien resulte irresponsable entonces estaría palencia lo de la policía etcétera etcétera por hechos constitutivos del delito secuestro que fue cometido por razones políticas cometido en agravio de jorge david glas de pinel previsto en el artículo 9 de la ley general para prevenir sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la fracción del artículo tal tal de la constitución de méxico entonces conforme lo narrado bueno abogados etcétera etcétera entonces ahí está esta es la la demanda del abogado no abogado disculpen del diputado mexicano este fernández noroña no aquí está el nombre no el nombre es por aquí lo tenemos aquí josé gerardo rodolfo fernández noroña ahí está entonces mis estimados amigos créanme que ésta me resulta chistoso porque no boa está promocionando está promoviendo una pregunta de la extradición y por cosas de la vida se escucha esta frase que dice que sale el tiro por la culata puede ser que danis nobo le salga el tiro por la culata y sea el primer ex presidente del decor que sea extraditado a un país como méxico porque lo que hicieron y ojo vea todas las pruebas que se están realizando incluso cuando hubo la audiencia de avias corpus para jorge glas que di que dijeron los jueces que la detención fue ilegal así es fue ilegal fue aparte de todas las leyes los comienzos convenios nacionales internacionales y por ende nunca se lo tuvo que detener porque tenía asilo político estaba en territorio extranjero etcétera etcétera los propios jueces de aquí del país estos jueces nacidos del trujillato nacidos de esos transitorios dijeron que era ilegal pero ahí está el pero no para que vean que son impresionantes de jueces que deberían estar presos porque tienen que seguir cumpliendo las condenas es decir hasta esos mismos jueces se contradicen que fue ilegal debería darle la libertad pero no lo siguieron mantuviendo ahí entonces está una de las pruebas para que el fiscal general de méxico aquí está el señor josé era no estoy a ver el fiscal general sería el doctor alejandro gertz manero decida que fue ilegal y fue un secuestro fue territorio mexicano y por ende si corresponde porque aquí algunos ya algunos trolls algunos desubicados diciendo que fue en territorio ecuatoriano no fue en territorio mexicano hay que recordarles a todos ustedes a ver regresando hay que recordarle a todos ustedes que las embajadas de los países son territorios una embajada de cuba territorio cuba de eeuu es de eeuu méxico etcétera y etcétera así es entonces si a jorge a jorge glass lo sacaron de la embajada por ende fue territorio mexicano y la jurisdicción es méxico entonces me parece correcto que el diputado haya presentado la demanda en méxico así es porque si a jorge glass lo hubieran atrapado afuera o detenido fuera de la embajada ya es territorio ecuatoriano y si méxico no tenían ninguna jurisdicción pero les repito el tema es que los policías se metieron dentro de una embajada dentro del territorio mexicano y fue en territorio mexicano que sólo habrán los reglas entonces tienen toda la jurisdicción y tienen todo el derecho al fiscal general de méxico y los jueces para tratar de de aplicar justicia no decir incluso hasta de sentenciar porque las pruebas son reales contundentes ya no voy a lo ha confesado varias veces como es esta frase a confesión este de parte del relevo de pruebas no es decir no voy a dicho por todos tanto en entrevistas en inglés como en español que él fue el que dio la orden la propia canciller dice que él fue la orden la canciller también una impresentable que le había dicho que no lo haga una canciller con dignidad hubiera renunciado para librarse de eso pero no todavía esta señora quiebra que sigue ahí pero no voy a le dijo no voy a le dijo que éste el ordeno el ordeno de sabía a lo que se metía que por la soberanía porque no quiere verse débil un pocotón de tonterías ya como ustedes sabemos que aquí la aplauden ya no la olla nos nos sancionó colombia ya no nos quiere vender energía eléctrica por eso que tenemos los apagones siguen los apagones sigue la inseguridad sigue el iva al 15% todo caro se viene esta consulta popular que hay que votar bueno yo diría yo antes ya 11 veces no pero para darme el gusto de que extraditen a daniel novoa méxico tal vez así es tal vez bote sí para que lo extraditen a este tipo y pague en cárcel mexicana allá lo tengan bien sometido a daniel novoa entonces así mis estimados amigos con este tema así es es el tema de que el diputado mexicano fernández noroña ha puesto la denuncia contra daniel novoa eso es lo que les queríamos conversar el día de hoy bueno eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias darle me gusta de los comentarios compartan para que llegue a más personas y compartan suerte para todos ustedes y nos vemos chau